Les voy a enseñar y explicar más o menos la técnica que yo uso para eliminar las líneas de unión en los kits plásticos y también para los kits de resina donde haya líneas de unión entre dos piezas. Por ejemplo, acá tenemos un Charzaku que quiere usar. Y en la parte del hombro, aquí tiene una línea de unión que para eliminarla lo primero que tenemos que hacer es pegar la pieza y después aplicar pute. Bueno, la reglamenta es que necesitamos un putito mía. Pegamento líquido. Por favor no usen este. Es muy malo. ¿Por qué pegamento líquido? Porque lo pueden aplicar con dosificador. Y... Y por qué... Acá tengo una gotita. ¿Y por qué usar este y no la gotita? Porque el pegamento para plástico funde las piezas. Funde el plástico. Como que lo empiece a derretir y al juntar las dos piezas se unen. Y la gotita igual es buena pero para resina. ¿Qué otras maquetas... Perdón. ¿Qué otras herramientas necesitamos? Limas. Limas de metal. Tengo varias piezas en realidad. Y tienen varias formas. Medias cañas, redondas, cuadradas. Y cada una sirve para lijar mejor según la pieza y el ángulo que usamos con la oliva. Las lijas. Igual importan todas las lijas de vagón. Estas son el agua. Y estas son tanillas. También son el agua. ¿Qué significa el agua? Que uno las puede bajar y al estar húmeda mejora el lijado. O sea, queda más liso que lo que queremos. ¿Cierto? Para kit práctico yo las lijas que uso son las 400. Que en estas la puedo comprar en cualquier foro que quede. 600 y 800. Son las que más usan. Para kit de resina y con los kit prácticos son las que más usan. Y bueno, estas las mandé a encargar afuera. Por Ninja Banco. Salen bastante baratas. Y acá en Chile las pueden encontrar en tiendas donde vendan cosas para autos. Donde hagan pinturas automotrices. Para estos custom que hacen estos. Y bueno, ¿qué más? Puti, salditos, ganamentos. Ah, también un cátero. Por ejemplo, acá tengo una pieza que está con puti. Y lo que podemos hacer es usar lima. O el mismo cátero. Usaré la pieza para eliminar la parte más rugosa del puti. Pues después cuando ya tenemos eliminado eso. Ahí vamos a necesitar más detalle las lijas. Bueno, empezamos. Como pueden ver la línea de unión está acá en medio. Esta pieza ahí está pegada. Diene una línea de unión bastante evidente. Como pueden ver. Y un tip que les voy a enseñar ahora es diluir el puti. ¿Qué conseguimos con esto? Una aplicación más fácil. Nos vamos a ahorrar puti porque rinde más. El puti al estar diluido. Por gravedad queda mucho más fácil en cualquier hoyo que pueda ver sobre la pieza. Bueno, aquí ya tengo en este postazo de CD. Un poquito de puti. Lo que hago es echarle una gotita de diluyente. Chucha. Se me pasó la mano. Bueno. Empezamos a mezclar. Sacamos un poquito de diluyente. Ese diluyente es diluyente poliuretano. Es el mismo que yo uso para diluir las pinturas de la acá. Y el primer Mr. Primer que ocupo de las pinturas Mr. Color. Bueno, aquí ya tenemos bien diluido el puti. Como ven al estar líquido. El puti se empieza a esparcirse solo sobre la pieza. Bueno, por aquí abajo no porque no es necesario. Aquí un poquito de ruidita. ¿Ve? Y ahora por el otro lado. Hay una regada que no lije. Y la vamos a llenar con puti. Y que el puti lo vamos a dejar que se meta en todos los recuerdos. Bueno, eso sería. Ahora vamos a esperar a que se seque. Y ahí vamos a empezar a tratarla con las lijas y con las limas. Es recomendable que esperen a lo menos 4 horas para que se seque el puti y trabaje en el plástico. Tengo nuestra pieza con el puti seco. Y vamos a empezar a lijarla. Bueno, aquí lo podemos hacer con un cáter. Empezar a quitar el exceso de puti. De puti. Hasta que vaya quedando liso. Pero en realidad no hasta el final porque... Al final vamos a ocupar las lijas de agua. Ahí va. Ahí tanteamos con el dedo hasta que no tenemos cuenta que está bien liso. Soblamos un poquito. Ahora lo vamos para atrás. Es recomendable que ocupen esta disposición. Ya retiramos la mayor parte del puti. Y el otro trabajo lo van a hacer las limas. O si no tienen limas pueden seguir haciéndolo con el cóter. O con una lija al agua. Que sea de una granología más chica. O sea que quite más. Bueno, a ver. Este lado lo vamos a hacer con lija de 80. De gran 80. Quita bastante. Pero raya la pieza. Y eso es lo que yo no quiero. Por eso... Voy a ocupar... Las famosas limas de metal. O de relojero. Bueno. Una forma de tomarla... Es así. Con esto acá tomo. Con el dedito gordito acá. Y así. Y empezamos. A devastar. Puede ser en cualquier posición. Así. O así. Yo prefiero así. Y un poquito en ángulo. Así como partiendo la mitad de la pieza. Bien. Ya hemos lijado... La mayor... Superficie de puti. O sea el excedente. Y como ven. Está bastante liso. Y esto solo lo hemos hecho con las... Con las limas. Y ahora para que quede... Perfecto. Lo que vamos a hacer es usar la lija al agua. Un tip que les puedo dar. Es que si ven. Acá todavía queda puti. Y esto lo pueden eliminar. Con el cuchillo. Eso sí. Con una punta bien filosa. Bien filosa perdón. Y eliminado acá. Bueno. Por la punta. Puedo empezar a eliminar. Así primero. Horizontal. Así está llegando al plástico. Puedo nombrar acá. Horizontal. 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 Y eliminamos. Ahora empiezo a lijar. Salió así porque todavía está... Porque aún no está seguro por eso. Empezamos a lijar. Después queda perfecto. Empezamos a lijar. En dirección. Hacia allá. Como 45 grados. Dejamos bien lisa. El plástico. La superficie del plástico. Como ven. Se queda un poco opaco. Dependiendo de la granología de lijas que le pasen. Se va a ir haciendo más glossy la superficie. O sea más brillante. Y mientras más brillante. Significa que está más lisa. ¿Cierto? Bueno. Pasamos. 400. Después. Vamos a pasar. Lija. 600. Y 800. Si queremos una superficie más lisa. Como en los kits de resina. Podemos usar 1000 hasta 1200. Ya después de 1200 para arriba. Más que lija. Es como un papel para pulir. Para pulir la pintura. Y las terminaciones de los barnices. Bien. Si ven el brillo. Aquí en esta parte. Se ve un pequeño. La pieza está opaca. Pero ahí en esta parte. Se ve un pequeño brillo. Eso significa que hay una diferencia de nivel entre el plástico. Que también la podemos rellenar con puti. Pero en este caso no lo voy a hacer. Ahora con una lija. 600. Pasamos a lijar. Ven. Está completamente. Bueno. Casi. Después al imprimar. Se puede ver mejor si. Si hay imperfecciones. En la línea de unión. Pero hasta ahora. La luz no nos ayuda mucho. Hasta ahora parece que está bien. Bueno. Vamos a seguir con esta parte. Que es más fácil. Igual hay varias direcciones que podemos ocupar con la lija. Y que nos puede dar mejores resultados dependiendo del momento. Ya. No se alcanza. No se alcanza a notar dónde está la línea de unión. Bueno. Ahí desapareció. Ahí tengo mi lija 800. Y lijamos. Y lijamos. Y lijamos. Desapareciendo. Hace bueno que queden esos pedacitos de puti De hecho Es el resultado de que se tapó bien la línea 1 Recordemos que en ese espacio Había una regada de plástico Que no la corté con cáter Ni la limé antes Así que Ese gran hoyito es el que dejó El puti donde llenó la parte de la regada Ahí está Bueno más adelante Voy a imprimar esta parte de la pieza Y nos vamos a dar cuenta Si en realidad o no Se eliminó la línea 1 Pero hasta donde se ve Si Si lo hizo Bueno ahora que tenemos la pieza Lijada por todos lados Con el horógrafo La vamos a imprimar Estamos a 20 horas Como se pueden ver Salen Los detalles A la luz Bastante como Aerografiar a esta presión Que se tiene harto control No hay más que nada Dónde están las líneas de unión Para que vean Cómo quedó A ver parece que se me acabó el primer Vamos a ver No todavía queda un poquito más Igual le eché poquito Pero era para Para probar Vamos a esperar que se seque un poquito Vamos a esperar que se seque un poquito Aquí está la pieza Imprimada Lijada Imprimada Lista Para que le echen pintura La única imperfección visible Es la que se puede ver ahí En esa parte Donde no quedó tan bien Pero desapareció la línea 1 Que es lo que nos interesa Donde no quedó tan bien